Jóvenes empresarios llegaron a la legislatura para plantear la necesidad de también en ese sector retrotraer las tarifas del gas al mes de marzo. Hoy en el bloque Peronismo del Bicentenario estamos reunidos con miembros de la Asociación Argentina de Jóvenes Empresarios y Profesionales y estamos analizando todo lo que implica su preocupación por los problemas que le genera el aumento en la tarifa de gas al movimiento económico de las pequeñas empresas a vida cuenta que por supuesto han quedado fuera de lo que significa la cobertura de la resolución del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, por supuesto desde nuestro bloque vamos a apoyar la acción que van a llevar adelante los empresarios que es la presentación de un amparo también para proteger sus derechos y obviamente si la actividad económica de las pymes se ve afectada por el aumento de las tarifas de gas eso termina generando consecuencias en el empleo de algún tucumano. Lo que se está pidiendo y trabajando acá con el bloque es que se lleve adelante la presentación de un amparo en donde se retrotraiga el precio anterior a las tarifas, que se incluya a las pymes, a los jóvenes empresarios y pymes de nuestros asociados dentro del nuevo régimen de audiencias públicas y bueno, trabajar en un cuadro tarifario que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables, sectores pymes que hoy nosotros estamos representando a los pymes jóvenes, jóvenes que arrancan su empresa entre 18 y 35 años. Entonces hay que tener en cuenta que esta gente está emprendiendo, con esta situación, este contexto de bajo de consumo, de caída de la actividad económica y aumento de costos no va a poder salir adelante para nada.